La voz de los protagonistas, en contextos. Está con su doctora Silvia Salas, coordinadora del programa de riquetsias de la jurisdicción sanitaria número 6. Vamos a platicar sobre las acciones de prevención que realiza la dependencia de salud. Y primero, creo que lo obligado es conocer un poco de esas señoritas que se llaman riquetsias. Riquetsias son bacterias, ¿cierto, doctora? Exacto, son bacterias que son capaces de ocasionar diferentes enfermedades, como es el tifo. En este caso, pues a nosotros lo que nos interesa es la fiebre manchada de las montañas rocosas, que es el nombre científico, pero es mejor conocido como riquetsiosis o fiebre manchada. ¿Cuál es el vehículo transmisor? La garrapata. La garrapata café. Así se llama. Garrapata café del perro. Ajá, nada más. Bueno, lo pueden traer otros vectores, otros animales, pero en este caso es el perro, el transmisor principal en el humano. ¿Las riquetsias siempre están? ¿Se exacerban por temporada o cómo es? La riquetsia no siempre está. La garrapata sí, pero está pues debajo de la tierra y en ocasiones la garrapata se infecta, que es cuando es capaz de transmitir las enfermedades. No necesariamente el paciente que es picado por una garrapata va a padecer la enfermedad. No siempre va a estar infectada la garrapata. Bueno, eso es importante. ¿Y las garrapatas cómo se infectan? Las garrapatas están en la tierra. Sí, pero entonces ¿de dónde son positivas o no? Es un círculo vicioso, ¿verdad? Generalmente pues la bacteria va a estar pues en los lugares sucios, la garrapata es un pues un parásito que está pues viviendo en la tierra, en ocasiones es portadora y en otras ocasiones es infectada. Cuando la garrapata se transmite, se infecta de la tierra, entonces pasa al perro, el perro tiene que estar, tener pegada la garrapata entre 6 horas a 24 horas para poder pasarle la bacteria al perro. Una vez que el perro la tiene, pues entonces es portador también. El problema pues es que la garrapata vive en la tierra y donde quiera la podemos encontrar. Pero hay temporadas que se exacerba, ¿cierto? El calor. La temperatura, la humedad. Sí, exacto. Más que nada el calor. El calor. El calor predispone que salgan a las instalaciones, a las casas y sobre todo pues la falta de higiene de las casas hace que... Bueno, hemos conocido casos donde la casa está infestada de garrapatas. Tenemos muchos, muchos reportes de colonias de casas que tienen el problema. ¿Hay lugares en particular dentro de la jurisdicción que estén más afectados? Sí, sí, sí. ¿Dónde están? Pues ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en Joyas del Desierto, en Zaragoza Sur, en Ciudad Nazas. Hemos tenido reportes de casos probables y lo más importante para nosotros es cuando un médico detecta un caso probable, tiene la obligación de capturarlo en una plataforma nacional en la que se notifica el caso para detectar, para descartar o confirmar una probable riquezosis. Y es ahí donde a nosotros nos obliga a trabajar como que estuviera positivo. Independientemente de que esté el resultado, nosotros trabajamos cinco manzanas, casa por casa. Se entra al interior del domicilio y se hace el estudio de lo que nosotros hacemos en tomología. Vemos las paredes, vemos los techos, vemos todos los pisos, a ver si en cualquiera de los lugares pudiera estar instalada la garrapata. Una vez que se revisa, si no tiene mascota, si el morador es una persona que tiene buenas condiciones en su domicilio, pues ahí no se hace la fumigación, se hace en el exterior. ¿Cuáles son los síntomas, doctora, de la riquezosis? Sí, fiebre, cefalea, dolores articulares y musculares, dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea. ¿Qué tan grave puede llegar a ser? Porque ha habido casos de fallecimientos, sobre todo menores de edad en la región sureste, por ejemplo. Así es. Pero esto, pues, afortunadamente a nosotros todavía no llega, pero sí hay riesgo, sí hay riesgo de letalidad. Ahorita, pues, se tuvo un, se tiene presente un brote en saltillo e incluso, pues, desafortunadamente ha habido defunciones. Sí. Sí, pero que tengamos, pues, este, pues, todas las precauciones, pero que no nos alarmemos, porque luego hay pacientes que tienen la picadura de garrapata y, pues, de inmediato se preocupan, se alarman. Pero, como les decía antes, no necesariamente tiene riquezosis a alguien que le picó la garrapata. Ok, correcto. ¿Por qué está afectando más a menores de edad o por qué los casos son preponderantemente de niños? No necesariamente. Sí hay más niños, porque están, pues, jugando en la tierra, pero sí tenemos, ahorita de las tres notificaciones que hemos recibido en la jurisdicción, son tres personas de muy diferente edad. Tenemos, este, una chiquita de seis años, tenemos una mujer de 33 y tenemos un paciente de 75, que afortunadamente a los primeros dos ya se les envió el examen al laboratorio estatal y se descartó. Ok. ¿Cómo se trata el padecimiento? Hay un medicamento específico, es la doxiciclina. Ese es el único que se puede utilizar, bueno, el realmente útil, pero se... ¿Es un antibiótico? Es un antibiótico. ¿El ser humano puede ser transmisor a otro ser humano? No. No. O sea, ¿no es de que tú prepares la comida, tienes el bicho y la transmites? No, vamos a suponer que yo tuviera requerencia, puedo hacer mis cosas normales y convivir con la gente que está en mi casa sin problema. Ajá. ¿Qué secuelas dejan o tratarse adecuadamente? No, pues, las secuelas pueden ser graves. Bueno, no es precisamente secuelas, más bien serían complicaciones. Notificaciones, sí. Muy bien. Entonces, esos tres son los únicos que hay de momento en la jurisdicción 6. No, solamente tenemos tres notificaciones, tres, y todos, bueno, dos descartados y uno en estudio. Ok. ¿Se puede dar el caso, así como, bueno, obviamente son cosas distintas, pero con otro tipo de padecimientos, que los síntomas son muy leves o que no hay síntomas? ¿Puede ocurrir lo mismo? ¿Una riquetisosis asintomática pudiera ser o no? No necesariamente, pero una vez que un paciente está picado por una garrapata, pues se tienen que hacer todas las acciones de prevención como que fuera. Ok, correcto. Perdón, ¿cómo identifica la picadura de una garrapata? O mordedura, mejor dicho. Sí, es mordedura. No, pues, en realidad es nada más el antecedente, que la gente nos lo mencione o que haya garrapatas. Pero hay algún tipo de lesión que deja particular, ¿no? Solamente deja el piquete. Incluso a veces no hay, no hay seña, no hay marca. Pero es que el paciente la había visto, ¿no? Ella ha visto la garrapata. Sí, generalmente es por eso. Incluso una de las pacientes dice que estaba en un lugar público, en un restaurante. Ok. De pronto vio, sintió el piquete. Esa es una de las pacientes que gracias a Dios se descartó. Y ella tenía la preocupación de que hubiera sido la garrapata. O fueron a su domicilio, un domicilio limpio, todo adecuado. Se hicieron las acciones aún a pesar de eso, porque como se envió la muestra, se tuvo que hacer todas las actividades. Y si vas a un paseo público, por ejemplo, a pasear a tu mascota, ¿puede ser que por ahí haya una garrapata infestada? Sí, puede ser. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues, número uno, nosotros tenemos la obligación de fumigar todos los parques. Plazas, parques, escuelas, iglesias. Nosotros lo hacemos, pues, como rutina, con cierto calendario, ¿verdad? Sí. Con la programación. ¿Y el químico que emplea no es peligroso? No, no, no. Esto es lo que se utiliza generalmente para dengue, el insecticida que usamos. Ah, sí. ¿Qué es el abate? El abate es el preventivo. Ajá. Es el que utilizamos en los depósitos de agua. Ajá. La nebulización es la que se hace por las noches. Bien. Y ya para en la mañana que la gente sale al... ¿Y esa se puede solicitar a la jurisdicción o ustedes tienen un calendario? La nebulización no. Sí, tienen un calendario. Nosotros tenemos un calendario. Por supuesto, si usted pasa por la Plaza X y ve la nochecita que anduvo por ahí dando la vuelta, que hay mosco o una garrapata, usted nos lo reporte y de inmediato lo atendemos. Ajá. Ok. Sí, hay que tener mucha precaución. Me llama la atención esto. Si una persona empieza a sentir los síntomas, por ejemplo, cefalea, fiebre, la única forma de, por lo menos, dejar ahí la posibilidad de que pueda ser riquidiosis es que se acuerde de haber visto una garrapata o haber sentido una picadura o clínicamente cómo se puede establecer. Es que los síntomas son bien parecidos a los... Exacto. Es que se parece a síntomas de n cantidad de cosas. Si se platica de... me pregunta de dengue, pues casi lo voy a decir. Lo mismo. Incluso el mismo COVID. La diferencia es el exantema, ¿verdad? Sí. El exantema, que es típico del dengue. Pero sí, realmente tiene esa razón. Las síntomas son muy semejantes. Pero afortunadamente, ahorita en la laguna hemos estado libres. Hay un caso de defunción, pero este fue en San Pedro. En San Pedro, sí, sí, sí. Sí, entonces, pues cuando menos en Torreón estamos todavía cero casos. Sin embargo, las acciones se están haciendo como que hubiera. ¿Cómo es el piquete de la garrapata? ¿No tiene diferencia del de una hormiga o de algún otro bicho? Pues deja un eritema, una marca de donde entró el diente del insecto, del parásito. Y a veces se pega. A veces se pega e incluso la dificultad más grande la tenemos para tratar los perros. En el caso de nosotros, tenemos como obligación llevar la muestra de todas las garrapatas que podamos y enviarlas a Saltillo. Y tenemos que hacerlo con todo el cuidado del mundo porque las patas se adhieren como ganchos en la piel del perro. Entonces, es importante desprender la garrapata con cuidado porque el que se pinche la panza de la garrapata, bueno, son dos cosas, nos predispone a contaminarnos. Y segundo, pues que la pieza ya no sirva, ya no es útil para estudiar. Claro, porque lo que están buscando ustedes es esa sangre. Exacto. Y, ay, qué espantoso. Y entonces, cuando una persona, por ejemplo, se da cuenta que su perro, su mascota, trae un animalito de estos, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Llevarlo con el veterinario o él o ella misma quitar las garrapatas y ponerlas en una bolsa y luego qué hace con ellas? No, no, no. Yo creo que lo más importante es desparasitarlo adecuadamente. Puede ser en forma particular o nosotros lo atendemos. El veterinario, pues generalmente el veterinario, pues tiene cosas que utiliza desparasitantes, pero nosotros tenemos producto que se aplica atópico en el lomo del perro o bien inyectable. Nosotros contamos con el producto para hacer las brigadas. Muy bien. Pues muy interesante, doctora. Era importante hablar con usted y conocer más de cerca lo que es esto de las riquezas y las consecuencias y sobre todo las medidas preventivas para que la población no tenga que, pues, digo, experimentar lo que significa una enfermedad de esta naturaleza. Así es. Muchísimas gracias. De nada, con permiso. Gracias. Gracias. La doctora Silvia Salas, coordinadora del programa de riquezas de la jurisdicción sanitaria número 6. El programa es arbovirosis. Arbovirosis. O enfermedades transmitidas por vector. Muy bien. O sea, es muchísimo más amplio, pues, que solamente las riquezas. Sí, lo voy a ahora. Ya no estamos en el aire. Sí, estamos en el aire todavía. Sí, sí, sí. No, pero infórmenos. Creo que es importante que también el público sepa. El problema principal que nos toca atender a nosotros es dengue, sí, que chikungunya. Sí. Pero, por supuesto que, como secretaría, estamos obligados a atender cualquier padecimiento que se nos reporte, ¿verdad? Muy bien. Pues, nos quedamos con todo ello y con el agradecimiento, por supuesto, de su presencia. Son las 10 con 4 minutos y ya estamos por... Son las 10 con 4 minutos y ya estamos por...